¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos recibiendo atletas. Recuerden que aquí estaremos recibiendo a todos los atletas a los que ya les vamos informando que la idea es llegar hacia el corredor de Meta, donde los esperará el punto de hidratación y donde de manera oficial también queremos informarles que... Ahí están. Reciban con aplausos también a la categoría femenina, por favor. Bien arriba ese aplauso y esa huya para la categoría femenina que están llegando también las chicas que vamos a recibir en esta carima de premiación. Ahí están. Arribas a mano. Yumpo. Supermercado. Yumpo. La calidad no cuesta. Por venir, porque por venir solo hay uno. Cuatro cidadores principales de la media maratón de Bogotá. A dudas. El canal oficial que ha hecho toda la producción de esta carrera que ha estado con los competidores metro a metro, kilómetro a kilómetro para llegar hasta aquí, hasta la tarima de Meta. En minutos. Estaremos invitándonos.